Estar dentro de mí, de mis palabras, estar en mi café, mi crucigrama está metida en mí, y aquí no está, en mi trabajo, el cine, mi mujer, los 20 duros, mi dosis de placer está en mi sexo. Y aquí no está, y paso cada noche, fumando mientras duermes, y respirar te siento, y aquí no está. Está cuando llegó, tan despeinada, yo la desigué, te he traicionado. Está donde yo estoy, y aquí no está. Está en mi alegría, en mi tristeza, está en mi energía, en mi pobreza, está en mi poesía, y aquí no está. Y paso cada noche, fumando mientras duermes, y respirar te siento, y aquí no está. Está la gata negra, y mi tijama, está en mi maleta, está en mi cama, está donde yo estoy, y aquí no está. Está en mi alegría, está en mi tristeza, está en mi energía, en mi pobreza, está en mi pobreza, está en mi poesía, y aquí no está. Está la gata negra, la gata negra, y mi pijama, está en mi maleta, está en mi cama, está donde yo estoy, y aquí no está. Está dentro de mí, está dentro de mí, de mis palabras, está en mi café, mi crucigrama, está metida en mí, y aquí no está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!